¿Qué es la estructura del sector salud? O sea, 30 hectáreas de Tamazula cuestan mucho dinero. Ya se escrituraron para que la Guardia Nacional pueda hacer ahí sus tres cuarteles. Estamos también, porque nos han pedido parte de esos tres cuarteles, se van a hacer otros tres cuarteles más. Ya tenemos los terrenos también que nos está pidiendo el gobierno federal, tanto en Guadalupe Victoria como en Vicente Guerrero, y hoy nos están pidiendo también para el oro. Entonces también se va a hacer otro cuartel también de la Guardia Nacional en el oro. Esto también nos ayuda mucho en la cuestión de las unidades. Eso sí se puede, pero a ver si donar bienes, eso sería complicado, ¿no? Habría que estudiarlo y habría que analizarlo. Así es, porque son también patrimonio del Estado y de alguna manera hay que ver también cómo se puede, sobre todo, analizar bien qué es lo que más le conviene a la sociedad. Y no condicionar, ¿no? Porque dice que no firme, pues simplemente no sea creador a esa cantidad de dinero. Yo creo que todo este tipo de acciones, más que con una declaratoria o con una información que se dé a los medios, yo creo que tenemos primero que analizar todo antes de hacer una declaración. Gracias. Es muy importante y quiero decirles que el señor presidente de la República, el señor Manuel López Obrador, está comprometido con el pueblo y el gobierno de Durango para que la presa Tunal 2 en este mismo año inicie sus trabajos. Sus trabajos preliminares. Prácticamente entre fuerte el presupuesto en relación a esa materia. ¿Y para la laguna? Para la laguna igual. Se comprometió inclusive cuando estuvo en el Mezquital, en que precisamente por eso fue cuando hubo aquel problema de la mano alzada contra el Metrobús, cuando se le dio prioridad a la laguna en materia del agua. Son dos cosas muy diferentes, pero qué bueno que en determinado momento se pueda resolver de una vez por todas lo que es el agua y la laguna. Gracias. 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 Gracias.